La buena práctica del deporte y la mala práctica del deporte son los espectadores. Por respeto de ellos, los que pedimos a ustedes, que sean una competición de profesionales prácticamente. Ya son profesionales que están participando en esta corba Perú. En este caso nuestro distrito de Baño del Inca, que nos despliega, y llaman a la presión del adicionado. Y eso, despedimos de los delegados también, que hagan discusión a esto, que más que todo, que el que gane es el mundo. Eso no me quería dar. Muchísimas gracias, señor presidente.